¡Ahí, Dios mío, Checho, pero qué buen mozo! Míralo, míralo, míralo. Parece un Dios. Era justo y necesario. Un Dios, pero Dios. Pueblo Dominicano. Parece un Dios del parnazo. Bueno, uno de los chicos. Me dijo que me postulara para senador. Fue para senador, ¿verdad? Que yo ganaba con los votos de menor visión. ¡Cógeme! Postúlate por el PRM. Oye, todo el mundo. Tú vota por mí, París. Senador del distrito. Oye, tú vota por mí. En cargo de ella. Todo el que quiere aspirar a algo, aspira a senador de la capital. El senador de la capital. Yo no sé lo que se hace ahí. París, tiene mucha competencia. Pero tú vas a decir, pero Farideh me puede ayudar. Ella me puede ayudar. Claro. Farideh tiene mucha competencia. Ella me puede. Todo el mundo. Todo el mundo. O quiere la senadoría, o quiere ser Farideh. Pero sigamos. No sé. No sé qué es lo que quiere. Que me postule. Que me postule. Bueno, señores, ¿qué tal? Ahí Dios, ya se acabó la chercha. Vamos en serio. Vamos en serio. A trabajar. Vamos a trabajar. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a hablar de lo que tenemos hoy. Resulta que yo traje algunas maneras de cómo hacer cuando uno tiene una preocupación arriba. Pero eso, pero todo el mundo sabe. Todo el mundo tiene preocupaciones, pero si nosotros nos llevamos quizá de estas cinco puntos. El PNL, o sea, el... La programación neurolingüística. ¿Qué dice? Bueno, que tú puedes cambiar de comportamiento. Está muy lento. Óyeme, que tú puedes cambiar de comportamiento. Que si tú quieres, tú puedes ser el escultor de tu propio cerebro. Si te lo propones. Entonces, tú puedes cambiar un montón de cosas. Y una de ellas es la manera en la que tú te preocupas. El escultor de tu propio cerebro. Eso lo dijo... ¿Cuántas veces hay que hacer eso para que se convierta en una costumbre? Eso lo dijo Santiago Ramón y Cajal. Ay, el doctor humanista. Exacto, que fue el que descubrió las neuronas. Dijo, todo ser humano es capaz, si se lo propone, de esculpir su cerebro. Ese médico... Porque el cerebro es plástico. Hay que estudiar la historia. Entonces, hay... Mira, una pregunta. Sí, dime. Una pregunta. ¿Hay que hacerlo consuetudinariamente durante cuánto tiempo para que sea un hábito normal? No, ese tiempo depende de cada quien. Hay gente que puede instalar un nuevo comportamiento rápido y hay otra gente que le va a tomar más tiempo. Por eso, yo, desde mi punto de vista, no creamos en nada de eso que nos dicen, ni que 15 días... Las expectativas, 21 días. No, 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 porque hay gente que lo puede instalar en 21 días a lo mejor, pero hay otra gente que no. ¿Y qué va a sentir esa persona que no lo puede instalar en 21 días? Frustrado. Que se frustra, que no es capaz, que no es igual que el otro. Entonces, no tengamos competencia con nadie. Nosotros tenemos un proceso muy personal. Pero, mi pregunta es... A ver... ¿Cuáles son los pasos? Yo, todo el mundo tiene preocupaciones. Ok, vamos arriba. Unas veces más que otras, porque eso cambia. Ok. Hay veces que tú estás tranquilo, no tienes ningún tipo de preocupación. Exacto. Eso es raro, pero sí, puede suceder. Sí, por ahí diría que sí. Puede suceder. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Ok. Lo primero que todo, que lo van a poner ahí ahora en pantalla, es analizar la situación. ¿Por qué analizar la situación? Cójanme en serio, señora. Es que estamos... Porque yo sé, yo la estoy viendo. Es normal, yo le estoy viendo una cosa que le sale a ellos. Y eso es lo que se quiere ir conmigo de vacaciones a Navidad. No, no te atrevas. No te atrevas. Ok, vamos en serio. Entonces, primero vamos a analizar la situación. ¿Por qué hay que analizar la situación? Porque muchas veces uno se preocupa por cosas que realmente no tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque como bien te decía tu papá, creo que... Ay, sí, si tu mal no tiene cura porque te apuras y si tiene cura porque te apuras, no, pero ahora en serio. Me desesperaba. Hay cosas definitivamente que nosotros no preocupamos y ni siquiera vale la pena preocuparse. Así es. Porque no se sabe ni siquiera, nosotros no tenemos el control de eso y son cosas muy pequeñitas. Identificar que no tenemos el control de eso. Soy muy... Sí, eso es lo primero. Y lo otro es que si nosotros nos ponemos a pensar que... Vamos a suponer que a alguien le tengan que extraer una muela, como es mi caso, la semana que viene. Ay, no va a poder venir. Entonces, vamos a suponer, si yo pienso que eso es una gran preocupación, óyeme, tú sabes lo problema... Se te va a hinchar mal la cara. No, tú sabes lo problema que hay en este mundo. Yo debería estar agradecido de que eso es lo único que voy a hacer. De que ese es tu problema. Gloria a Dios. ¿No entiendes? Entonces, no hay que preocuparse. Muchas veces nos preocupamos de más por cosas que ni siquiera van a suceder o ni siquiera vale la pena. Por eso ni por eso. Que nosotros le dediquemos tanta energía y tanto tiempo a una cosa como... Así es. Número dos. Buscar diferentes maneras de abordar el asunto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos como que es un callejón sin salida. De manera unilateral. O nada más de esa forma o no. Entonces, no es un callejón sin salida. Las cosas en la vida tienen forma de cómo nosotros podemos enfrentarlas. Y ese es el gran desafío de nosotros como seres humanos. De nosotros saber cómo me voy a gestionar frente a eso. Yo puedo ahora mismo decir, bueno, ok, pues no, me riego, no quiero. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Vamos a ver igual. Cada quien tiene un camino diferente. Número tres. Acepta tu preocupación. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñan a que sentir las emociones es absolutamente normal. Y es necesario que las sintamos. Ay, no te preocupes. Ay, no, no, él no sufra. Eso es no darle valor a los sentimientos de la otra persona. Mi mamá siempre se los dio. Y a mí esa es una lección que ella me dejó. Yo decía, mami, mi problema debe ser tan insignificante para ti. Y ella me decía, los problemas tienen el tamaño de las personas. Y es verdad, uno tiene que darle importancia. Tal cual. Dejar que la gente haga su duelo o se preocupe. Y podemos, y también que lo digamos en un momento determinado. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me funciona mucho, a mí. Yo digo, ok, yo estoy preocupado. Pero esa preocupación, yo me voy a dar la oportunidad de estar preocupado, de sentir miedo, de sentir ansiedad. Claro. Lo que sea, ahora bien. Yo tengo un tiempo determinado. Yo no me puedo pasar 24 horas en eso. Yo puedo pasarme un poquito de tiempo, que yo me ponga rabioso. Que coja pique. Sí, que coja pique, que coja rabioso. Y hasta que yo... Pero ya llega un punto, exacto. Llega un punto que yo digo, ok, ahora es que es lo que hay que hacer. Porque como ser humano, nosotros tenemos que... Pero hay que vivir las emociones. Claro, pero no podemos caer en un bucle. No se puede rodear. Número cuatro, número cuatro. Intenta distraerte. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Eso es una de las cosas. Hay que buscar salir de eso, distraerse. Llamar a una amiga, ver una serie. Como dice un amigo mío de España. O sea, lo que va a pasar o el problema que tú tienes está ahí. Y por último, que es lo mejor. Ejercicio físico y respiración. Así es que ahí están. Nada como el ejercicio físico. Nada como la respiración por la nariz. Recuérdenos siempre y de manera calmada. ¿Para qué? Porque el cerebro respira con nosotros. Yo respiro mucho. Entonces, pues muy bien. Constantemente. Yo creo que hay que hacerlo siempre. En mi casa, el carro, el senado, la calle, todo el tiempo. Y yo aquí, respirando, voy a despedir. Por favor, miren, esa es mi dirección. Checho RD. Ok. Pero yo voy a recomendar antes de irnos que vean una docuserie que está en Netflix. Aquellos que tienen oportunidades. Vivir 100 años. Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules. Muy interesante. De verdad, muy, pero muy interesante. Vamos a convertir nuestro pequeño mundo en una zona azul. Y lo podemos lograr. Eso sí es así. Véanla. Un beso grande, señores. Hasta mañana. Se les quiere. Un montón. Véanla. Chau. Gracias.